¿Por qué Macron se ha convertido en el mayor enemigo de los riders europeos? En Europa hay 30 millones de trabajadores de plataformas como Globo, Delibero o Uber, de los cuales 5 millones y medio son falsos autónomos. Para frenar esta situación, la Unión Europea propuso una directiva que le reconocía algunos derechos básicos, como un salario mínimo, una limitación horaria y unas pensiones para su jubilación. La directiva estaba inspirada en la ley rider española, una de las más avanzadas de toda Europa, que eliminaba la figura de los falsos autónomos. ¿Y cómo lo quería hacer? Por ejemplo, prohibiendo que las empresas recabaran datos personales de los trabajadores, como su estado psicológico, su afiliación sindical o conversaciones privadas. Sin embargo, lo que en principio era una ley muy ambiciosa, acabó perdiendo peso conforme se negociaba. En principio, la intención de la ley era que los trabajadores, ya fuera de forma autónoma o de forma salariada, fueran reconocidos automáticamente por la ley. Este presupuesto cayó rápido y al final se pactó que para que se reconociera estos trabajadores tenían que cumplir dos de las cinco condiciones especificadas en la directiva. Pese a que esto era un paso atrás, no impidió que Francia hiciera caer la directiva por primera vez. Durante el pasado mes de febrero, ya en la presidencia belga del Consejo, se llegó a un nuevo acuerdo en la directiva. El nuevo pacto hacía aún menos ambiciosa la ley y además dejaba en manos de los Estados el reconocimiento de la laboralidad de los trabajadores. Del deseo de tener un criterio europeo se pasó a una ley hecha a la medida de los Estados miembros. Pero ni siquiera este cambio conseguiría doblegar la oposición francés. En este punto, la pregunta es clara. ¿Por qué Macron se opone sistemáticamente a la legislación por muchos cambios que se hagan? La respuesta, según los partidos de izquierda, está en los lobbies cercanos al presidente Macron que intentan boicotear una y otra vez la ley. El tiempo se acaba y con unas elecciones europeas en el horizonte, donde las fuerzas de derechas ganarán mucho peso, es muy probable que esta ley quede olvidada en un cajón de buscas.